Hola, hoy quiero mostrarles como utilizo yo este mantel de silicona que es el más pequeñito de Bumperity porque tiene dos medidas, esta es la más pequeña de las medidas me gusta porque es transportable justamente al ser pequeño lo puedo llevar a cualquier parte y utilizarlo con clientes o clientas y también me gusta porque puedo sacar los stickers y levantar el mantel para poder sacar los stickers o lo que haga en el mantel lo que no sucede con el otro mantel que tengo que es como más del doble que este de tamaño que también es de este tipo de uñas, no el de cocina que también tengo de hace muchos años el problema de los que son tan tan grandes es que quedan siempre, por lo menos en mi caso tapados de esmaltes, estampadores, placas, entonces no puedo manipularlo como este que lo puedo mover y sacar algo, guardarlo en su cajita sé que hay muchos videos de manteles de silicona pero bueno, quiero hacer mi video y espero que algún aporte haga aparte de los videos que ya están en todo youtube así que si les interesa saber cómo lo uso los invito a seguir mirando primero hice la técnica de reverse, apliqué un brillito común y corriente en el mantel y luego puse una imagen estampada y la coloreo como si fuera que estuviera haciendo un sticker de estampada voy poniéndole varios colores, aquí como pueden ver lo hago bien rápido porque, bueno la cámara está rápida porque no quiero hacer un video eterno y luego que termino de colorear lo dejo secar bien para luego aplicarle nuevamente una capita de brillo ahora lo que voy a hacer es una técnica de fluid art pero los esmaltes que yo tengo la mayoría son bastante espesos porque me gustan así, entonces no fluyó por más que intenté que fluyera, que estoy intentando que fluya pero no fluyó mucho, así que finalmente lo doblé y lo presioné para que diera forma de tintas ahora voy a hacer la técnica de smoochie, que es súper fácil se ponen las gotitas, así como desordenadas con los colores que uno desea que quede y así queda el smoochie, tenemos una en el estampador y otra en el mantel y ahora voy a hacer la técnica de algo así como un degradado con el raspador, con las gotitas o de los esmaltes y algo así como degradado queda está súper complicado para mí el tema de los vinilos en la uña y el mantel me ayuda muchísimo pongo el vinilo en el mantel y luego pongo el esmalte lo retiro inmediatamente porque si no lo retiro inmediatamente falla todo lo dejo secar y ahora voy a hacer la técnica de marmoleado en seco pongo los colores en hileritas así como los están viendo aquí y luego con un dotting tool finito también se puede usar un pincelito lo mejor hubiera sido una brochita fina porque quedó muy feo quedó como muy tosco pero en fin con el dotting tool voy moviéndolos como pueden ver en la imagen así para un lado y para el otro y revolviendo los colores ahora que ya están secos todos los stickers aplico brillo común eso es súper importante no utilizar brillo de secado rápido porque el brillo de secado rápido lo único que vamos a conseguir es que se resquebrajen los stickers se van a poner secos secos y después no los vamos a poder retirar y se van a quebrar entonces para que no se nos quiebren utilizar un brillito del de siempre o un brillo gel también puede ser que es bastante flexible y finalmente voy a hacer la técnica de mano alzada que es la que más me cuesta primero aplico un top coat mate porque para utilizar pintura acrílica es recomendable el top coat mate para que la pintura acrílica se esparza de mejor manera y también para que se mezclen los colores como pueden ver aquí estoy haciendo una flor súper básica con la técnica de pincelada que he ido aprendiendo y he ido practicando durante este tiempo no soy muy buena soy bastante mala pero no quiero dejarme rendir así que igual estoy practicando practicando para poder llegar a ser algo lindo todavía no hago nada de mis uñas excepto estas florcitas que grabé ahora que no las verán en mis manos porque las usé en mis pies aquí estoy poniéndole hojitas y colores y profundidad líneas de profundidad para que queden mejor la flor y no quede tan básica y luz con color blanco simplemente eso he ido aprendiendo mirando muchos videos especialmente le doy la clase a mi amiga Ivania que es la que más me ha ayudado finalmente aplico brillo común como en los otros y los dejo secar mucho y cuando ya están sequitos los puedo comenzar a retirar aquí yo ya había levantado un poquito fuera de cámara y son bien fáciles de retirar cuando se ha aplicado una buena cantidad de brillo tampoco hay que aplicar extremadamente mucho porque si no va a quedar un sticker gordo que va a quedar super feo y que puede ser que se levante y así es como quedan los stickers ya están todos levantados como pueden ver y quedaron lindos todos los estilos de técnicas que se pudieron usar ustedes pueden usar todas las que quieran la verdad es que yo es lo que sé y lo que puedo mostrarles pero se pueden hacer mil cosas en el sticker luego las pegamos con brillo o base en la uña real porque yo estoy en un muestrario entonces le puse brillo común para pegarlo y luego apliqué más brillo encima para que se ablandara el sticker y luego poder cortar las partes también se puede cortar antes hay muchas personas que lo cortan antes pero el problema es que en mi caso el cortarlo antes no calculo bien y me puede quedar muy chico y es muy complicado y como ven todos se pegan igual se echa un poco de brillo se aplica después se presiona sobre la uña con facilidad y suavidad porque si lo presionamos muy fuerte podemos romper el sticker y se echa a perder entonces lo presionamos suavecito y vamos pegándolo a la uña y luego aplicamos puede ser top coat de secado rápido gel el que ustedes tengan o brillo común ya que en este caso estoy usando el de secado rápido porque si quería que secaran rápido y también porque siento que disuelen mejor los stickers y ese es el resultado de los stickers que hice como les digo el de mano alzada lo sé en las uñas de mis pies así que no los muestro y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y nos vemos en el siguiente video adiós suscríbete suscríbete suscríbete